Buenas, acabo de ver que Shane acaba de subir una canción nueva, es un featuring, no recuerdo el nombre del artista, no lo conozco sinceramente, Party Next Door, vale, y nada, había visto por Twitter que Shane iba a lanzar algo hace escasos días, pero se ve que lo ha lanzado ya, así que voy a escucharlo, voy a escucharlo y a ver qué me parece. Parece bailable, me cuesta reconocer la voz de Shane a día de hoy en los discos todavía, no me quede bien bien con su voz en los discos Pues no me está gustando mucho Es una canción muy lineal y como que le falta un estribillo o algo, no, parece solo una estrofa, no, le falta un estribillo potente o algo, el ritmo está chulo pero... No sé, me está dejando igual la verdad, diferente... No sé si esto será el primer single de su segundo álbum, espero que no, porque no puede sacar un pilotol, que es una canción increíble, perfecta, súper buena... Y para un segundo disco volver con esto, la veo muy floja... Para una canción del álbum vale, pero para single no... Es que es todo el rato así, lineal... No sé, ha salto de Kevin esta canción pero... No me gusta mucho... No sé si lo habrá hecho él... Pero no lo sé... Me ha dejado indiferente, bueno, veremos a ver las futuras canciones que tal... Son... Esperemos que sean un poco mejor que esta... Voz al final! De la palabra, dé la palabra, la palabra... ¡Gracias ahí! Si!!! Uります...